El vuelo es la acción de volar con cualquier movimiento o efecto a través del aire. Los seres vivos que con más éxito han conseguido dominar el vuelo son la gran mayoría de los insectos, y las aves, así como los murciélagos. Los aviones pueden levantar el vuelo y recorrer kilómetros porque hay una serie de principios aerodinámicos y de ingenios mecánicos que lo permiten. Hay cuatro fuerzas que actúan sobre el avión durante el vuelo, resistencia, empuje, sustentación y peso. Actúan en pares, la resistencia es opuesta al empuje y la sustentación es opuesta al peso. El avión se mantiene a flote por empuje. Igual a resistencia, y sustentación igual a peso, así que la fuerza neta equivale a cero. Un avión vuela porque tiene la forma para volar, y por lo tanto, sigue queriendo elevarse si hay un flujo de aire que pasa por sus alas. Gracias. 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 La Cámara de la Cámara Gracias por ver el video.